El bloque 11.2 lleva como título Política Económica del Franquismo, es un bloque de historia económica, de la autarquía al desarrollismo, transformaciones sociales, causas y evolución. En primer lugar hay que saber lo que es la autarquía. La autarquía es, digamos, un modelo económico en el que un Estado decide, digamos, que basar su economía en su capacidad productiva y en sus recursos. O sea, normalmente esto saldría bien en países con materias primas y con recursos. En el caso de España, en el primer franquismo, la autarquía, digamos, que vino impuesta por el aislamiento internacional. O sea, que un Estado no importa, no tiene importaciones. Se dedica única y exclusivamente a mantenerse con la producción nacional. Esto fue muy típico en la Alemania nazi y en la Italia fascista. Normalmente los países que eran autárquicos tenían colonias o colonias que les proporcionaban recursos también. Se trata de conseguir, en definitiva, una independencia económica respecto al resto. Y luego el desarrollismo se va a dar en los años 60. Lo vamos a ir viendo. La autarquía se caracterizó también por un intervencionismo del Estado en la economía española. Se trata de establecer un modelo de corte fascista. Estamos en los primeros años del franquismo. Aquí se vuelve a repetir, según la RAE, bueno, pues, la política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos. En el caso de España, difícil, ¿no? Y después del 39, pues, imitando a nazis alemanes y fascistas irianos, pues, lo intenta Franco. Sin mucho éxito. O sea, hasta en España, para que nos hagamos una idea, la cartilla de racionamiento termina en el año 52. O sea, desde el año 39 se establece la cartilla de racionamiento. Y claro, era mucho más fácil. Tú ibas a por leche o pan y te lo daban con la cartilla y te lo sellaban. Te ponían un sello. No podías llevarte cinco barras de pan. O seis, o sea, comprar el pan que querías, ¿no? No se podía. Estaba todo racionado. Entonces, durante esta época se da mucho lo que se llamaba el extraperlo. No el extraperlo de la ruleta, que acabó con el gobierno radical cedista, sino ya el nuevo significado de extraperlo, vamos, el mercado negro. Mucha gente en esta época hizo mucho dinero también con el mercado negro y aprovechándose de la miseria, pues, de la mayoría del país. Por tanto, queda claro lo que es autarquía y en qué periodo se da. La autarquía va, digamos, a estar vigente hasta los mediados de los años 50. A partir del año 57, España ya cambia el modelo hacia una política más liberal en lo económico. Por ejemplo, hay cosas interesantes, ¿no? Como el Instituto Nacional de Industria, en el año 41. Se quería, Franco soñaba que España se podía industrializar siguiendo el modelo del fascismo italiano y crea el Instituto Nacional de Industria en el año 41. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El INI. Fijaos la cantidad de empresas públicas que estaban asociadas a este organismo. Fue fundado por José Antonio Suárez Fernández, un economista, y fue presidente hasta los años 60, y empresas SEAT, Iberia, en caso Endesa, empresas que hoy en día, bueno, Iberia prácticamente, pues se han ido privatizando, ¿no? Pues esto eran empresas públicas, fundadas durante el franquismo, ¿no? Entonces se crea el Instituto Nacional de Industria, que ya Miguel Primo de Rivera había intentado crear un modelo parecido, ¿no? En lo económico, con un importante intervencionismo del Estado. No es que el Estado planifique la economía, como ocurría en la Unión Soviética, pero sí el Estado es un agente muy importante a la hora de, digamos, dar un impulso a la industria, fundando y creando empresa, industria pública. Bueno, cosas, el 600, digamos, la joya de la corona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hoy en día muy cotizado, para los amantes de la nostalgia y de lo vintage. Ese era el coche del pueblo, el 600, luego ya vino el 850, el 127, bueno, el 600 y en los años finales, principios de los 60, años 60 sobre todo, pues, ¿quién no tuvo un 600, no? Aquí tenemos Iberia, es un Douglas DC-3, bueno, pues, aerolíneas españolas y Endesa, la empresa nacional de electricidad, ahora ya SA y ya privatizada, ¿no? Desde los años 90, si no recuerdo mal. Bueno, pues esto es un poco, digamos, un tipo de empresas, ¿no? Bueno, fracasó, no tenemos recursos en España, ya lo sabemos, que no somos muy abundantes y lo hemos visto en el siglo XIX e incluso en asignaturas como geografía también, bueno, pues la escasez de recursos que tiene el país, sobre todo petróleo y también carbón, ¿no? Son imprescindibles para poder industrializar un país en condiciones. Y a partir de los 50, pues la economía debe ir liberalizándose, ¿para qué? Pues para fomentar la inversión extranjera. Por tanto, por una parte, a nivel político, hay que dar una imagen más simpática, seguimos siendo una dictadura, pero somos anticomunistas, necesitamos que invertir, que haya inversiones en España y para eso hay que devaluar la peseta también. Entonces, a partir de los años 50, lo que se llama el plan de estabilización, sobre todo a finales, bueno, pues se van a liberalizar los precios, libre circulación de mercancías, se pone fin a la falta de alimentos porque se puede importar, se acaba con la escardía de racionamiento. En definitiva, en el año 54, se supera la renta per cápita por habitante de 1934, por fin, 20 años después. No está mal, por cierto, porque claro, la guerra, la posguerra, la verdad es que el pueblo español sufrió bastante, pues todo este proceso, ¿no? En el 57, esta persona es muy importante, Gregorio López Bravo, en el 57, una serie de funcionarios ligados al Opus Dei, ultracatólicos, y mediante Carrero Blanco, que tenía mucha mano con Franco, o sea, mucha confianza, aunque Carrero no era miembro numerario del Opus, bueno, pues empiezan a entrar los tecnócratas. Un tecnócrata es un, para que lo entendamos, es un político que, al margen de ideología, esta gente pues es ultracatólica, lógicamente, y fiel a Franco, pero sitúa la economía, sitúa la economía política por encima de la política económica. O sea, digamos que la economía muy liberales, en el plano económico, la economía tiene que ir, no tiene que ser tan intervenida por la política, ¿no? Ni regulada. Entonces, se empieza en España un proceso de liberalización de la economía. Y nada, pues entre Norte es muy liberal en lo económico, y bueno, tiene unos principios de que independientemente de la ideología, si una persona es válida para cualquier puesto, pues son los que tienen que ejercer el poder, ¿vale? Independientemente de la ideología que se tenga. No quiere decir que a partir de esta gente empezarán a entrar socialistas y comunistas, no, pero bueno, un tecnócrata en esencia es eso, ¿no? Los más válidos son los que tienen que llevar los designios del país. Nos interesa la parte económica, son liberales, muy liberales, en lo económico, insisto, en lo económico. Entonces, elaboran un plan, que es el plan de estabilización, en el año 59, realizado por Fuentes Quintana y Joan, o Juan Sardá, mejor Juan Sardá, porque llamarse Joan en esta época en el franquismo, pues no se puede. Y el plan de estabilización, siguiendo los indicadores, que ya España había entrado en el FMI y en el Banco Mundial, lo que se trata es de liberalizar la economía, recortar el gasto público, esto siempre se hace, ¿vale? Y, digamos, hacer una bajada de impuestos, devaluando la peseta, para que se fomente la inversión extranjera. A partir de aquí, sobre todo, el país van a seguir conviviendo las empresas del INI, del Instituto Nacional de Industria, pero va a haber una inversión extranjera y sobre todo se va a impulsar el turismo. A partir de los años 60 va a ser el turismo, digamos, otra vez, y hoy en día somos potencia turística, pero esto se inicia aquí, en los años 60, ¿no? Con turoperadores extranjeros, etc. Pero bueno, es en los años 60 cuando empieza a venir la gente europea a dejarse el dinero aquí en España, vendiendo el clima, la bondad de nuestro clima, que, sinceramente, pues, salvo algún país más del Mediterráneo, pues, digamos que es el mejor clima, sobre todo para el periodo estival, las cosas como son. Entonces, se entra en el periodo llamado desarrollismo. Fijaos que duplicaron su renta per cápita entre el 60 y el 70. solamente hay un país que crece por encima de España, hablamos del 9% de crecimiento del PIB anual, que es Japón. O sea, que España, o sea, el salto que da España con un éxodo rural. Esto es la revolución industrial, básicamente, para que lo entendamos. y empieza, digamos, o bien, como el campo se mecaniza, un trasvase de población del campo a la ciudad, del éxodo rural, o bien mucha gente también en los años 60 marchó a trabajar fuera, Alemania, Suiza, Francia, y también se importaron esos capitales, esas divisas. Entonces, bueno, empieza, digamos, España a engancharse económicamente, a engancharse al tren de los países desarrollados. Actividad industrial, Cataluña, País Vasco y Madrid. Y esto es muy importante porque la emigración va a marchar de las zonas rurales, Andalucía, las dos Castillas y Extremadura hacia Madrid, Cataluña, muy importante también, y el País Vasco. ¿Vale? Y España consigue un acuerdo económico preferencial con la Comunidad Económica Europea. No entra en la Comunidad Económica Europea. Pero sí tiene un acuerdo económico preferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que los países de la Comunidad Económica Europea tienen como socio preferencial económico a España. Esto es bueno a nivel, digamos, de mercado, porque estás, digamos, fuera de las normas de la Comunidad Económica Europea, pero tienes un acuerdo, digamos, preferencial para ciertas cosas. ¿Por qué no entra España en la Comunidad Económica Europea? Primero, porque es una dictadura. España va a entrar en el 86. Y segundo, porque los productos agrícolas españoles son muy competitivos y los franceses no quieren. ¿Vale? Pero bueno, esto son detalles, digamos, un poquito más concretos. dos movimientos migratorios, ya lo he dicho, eso rural, desde a la ciudad de más importantes, Madrid, Barcelona, Bilbao, también, a nivel internacional, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, más o menos medio millón de personas. Muchos no regresaron, pero yo creo que más, casi la mayoría sí se volvió luego a España. Esto va a permitir que haya más trabajo para la gente que se queda, lógicamente, y luego, lo que he dicho, se introducen divisas que mejoran la economía. O sea, al cambio, si yo traigo lo que he ahorrado en Marcos, al cambio, en Marcos era la moneda alemana o el franco francés o la libra esterlina, etcétera, no iban al Reino Unido, pero bueno, pongo el ejemplo, pues luego al cambio, eso era una cantidad importante de miles de pesetas o incluso de millones de pesetas, ¿no? Naturaleza de la población, bueno, esto es un poco un ejemplo, en Cataluña, en 1930-1970, por provincias. En amarillo, el origen de la población inmigrante en Cataluña en 1930, ¿vale? Valencia, Mallorca, Zaragoza y Madrid. En rojo, el origen de la población inmigrante en Cataluña en 1970, ya son extremeños y andaluces, también, en cierto modo, murcianos, también de la proximidad por Cataluña con Teruel, perdón, Huesca y Teruel, Murcia, Almería, bueno, más o menos, aquí están las provincias, la procedencia de esa población inmigrante hacia Cataluña, la diferencia entre los años 30 y ya los años 70, sobre todo, esta zona del sur, gente de Badajoz y de Andalucía. en España durante el franquismo se produce el baby boom ¿vale? es un baby boom tardío por una cuestión económica con respecto a Europa este fenómeno fue europeo y tuvo lugar entre el 46 y el 64 después de la segunda guerra mundial con una alta tasa de natalidad pero en España tendría que haber comenzado lógicamente a partir del 40 pero claro en la posguerra pues no entonces el baby boom se desarrolla en España en los años 60 con retraso respecto a Europa cuando España tiene una situación económica óptima que anime a la gente a tener hijos lógicamente ¿por qué en Europa sí? pues porque Europa empieza su recuperación en el año 47 con el plan Marshall ¿vale? entonces bueno esos son un poco los números aquí tenemos un poco la pirámide también de población de España en el año 1950 si nos fijamos los nacidos en el año 1950 son estos 45 40 aquí tenemos un grupo hueco que son que es la generación de entre 10 y 14 de la guerra y de la posguerra como podéis observar respecto a los que nacen después o a los que han nacido antes que son estos dos grupos pues hay aquí un grupo hueco esto se refleja en las pirámides de población estas generaciones llamadas huecas ¿vale? ¿por qué? pues porque en el año 1950 la población que tenía entre 10 y 14 años es la generación insisto de la guerra civil y de la posguerra y hay menos nacimientos básicamente es eso entonces lo que pasa en los años 60 es que España inicia la senda del consumo el 600 las vacaciones la televisión el frigorífico los primeros electrodomésticos y bueno servicios básicos como la educación o la sanidad no eran cubiertos en muchos barrios en otros sí pero en las zonas rurales era bastante pobre y bastante deficitario todos estos servicios no obstante como hay dinero bueno pues la gente empieza a consumir cosas y productos que están digamos en boga ¿no? en aquella época algo que hoy en día para nosotros es algo normal tener pero bueno en esta época es por primera vez ¿no? la televisión el frigorífico incluso los primeros microondas y aires acondicionados etc esto no es algo general esto es para quien podía pero bueno el 600 ya la clase trabajadora empieza a tener automóvil ¿no? y empieza a haber situaciones de tráfico accidentes de coche etc 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 ¿vale? aquí tenemos el televisor años 60 una madre con sus tres hijos es un símbolo el 600 y ahí pues a veces bueno cabían tenía una capacidad parecía pequeño pero ahí cabían más de cinco personas ¿eh? cabía bastante gente ahí tenemos el el televisor el televisor de la época lógicamente no tenía mando a distancia otro televisor televisores en blanco y negro primeras radios radiocassette frigoríficos colchones flex símbolo de la sociedad de consumo española colchón de muelles porque antes los colchones eran de la anilla tú te tumbabas y te hundías es así entonces bueno flex y picolín son empresas españolas afincadas en su origen es Maño en Zaragoza y aquí tenemos la joya de la corona que es el turismo con don Manuel Frager Ibarne ministro de turismo primero es un turismo de sol y playa lo que digamos ven de España y bueno pues el turismo que viene es británico sueco alemán francés y además cambian los hábitos culturales de la época a los españoles porque las vienen en bueno pues para la sociedad de la época ver una sueca en bikini pues os podéis imaginar ¿no? y nada pues es el turismo de sol y playa y es Manuel Fraga precios bajos muy competitivos y nada número de visitas sobre todo Baleares Ibiza de los años 60 Almería en un principio vienen un poco a Ibiza sobre todo y a Mallorca los primeros hippies europeos en el contexto de bueno pues de cierta revolución cultural de consumo de drogas hachís marihuana LSD etcétera rock y luego ya pues también empiezan a venir familias de trabajadores alemanes suecos con sus hijos que pasan aquí bueno pues días o incluso temporadas ¿no? en España incluso muchos progresivamente van a comprar propiedades etcétera en definitiva lo que lo importante es que dejan divisas pagan con sus monedas y y dejan y dejan dinero ¿qué vende España? pues sol playa fiestas folclore ¿por qué no decirlo? flamenco buena comida etcétera ¿no? entonces esto es fundamental también para el desarrollo económico y para el desarrollo de la en la mentalidad ¿no? porque claro España era como un país aislado de Europa pero durante los meses de calor europeos y españoles convivían ¿no? y venían pues con sus pautas culturales bueno pues caseta de información turística pues la playa a principios de los años 60 fijaos bikini las películas típicas de bueno sellos fijaos España pues nada vendiendo digamos el pues el folclore ¿no? típico español que esto también ha hecho digamos daño porque claro nos ven como esto ahora ya lógicamente no pero el el estereotipo ¿no? el el cliché se llama cliché y a esta gente pues se mueven por clichés y si tú vendes un cliché muy concreto pues fuera de España te ven así pues como un bandolero ¿no? se vende la imagen del bandolero etcétera y luego el cine español en la época del franquismo pues lo típico amor a la española con José López Vázquez Mariano Gómez Burra Fedolanda el landismo y luego también con la llegada del turismo la iglesia católica pues también pierde fuerza se pasa del niña tapaté a ir en bikini ¿no? me quiero poner un bikini para porque no me puedo poner un bikini si estoy aquí en Almería y y una turista de de Bono de Berlín lo lleva porque no puedo llevarlo yo ¿no? ¿qué pasa? entonces esto este tipo de cosas hace que la iglesia vaya perdiendo fuerza y además hay un concilio el concilio vaticano segundo donde Juan Pablo VI y Juan 22 Juan 23 realmente digamos que hacen una condena al franquismo o sea que la propia iglesia al final la curia de Roma condenó acabó condenando a Franco por fusilamientos etcétera ¿no? entonces claro esto también provoca una ruptura con uno de los grupos ideológicos del franquismo Marcine bueno pues Raza que este guión es de Franco con Alfredo Mayo Ana Mariscal bueno esto lo hizo Franco el guión y son dos hermanos uno es republicano es un poco su historia y el otro es del bando sublevado ¿no? y esta es pues bienvenido Mr. Marshall que se está riendo en tono crítico el plan Marshall es aquello que nunca llegó porque en España estaba Franco y bueno pues en un pueblo se ilusionan que van a venir los americanos y les hacen aquí una comitiva y los americanos pues pasan de largo ¿no? van a otro sitio entonces el bienvenido Mr. Marshall ¿no? quieren engaranar el pueblo etcétera Cine Español también hubo una parte del cine que critica la dictadura aunque hay mucha censura lo que esos directores más comprometidos como Berlanga o o Bardem lo que hacían era poner planos y planos que escandalizaran para que los censores se centraran en ello y lo cortaran y así ellos digamos poder meter lo más indirecto ¿vale? que los censores no veían porque muchas veces si veis alguna película de hecha digamos crítica o que critique la moral franquista es muy sublime muy subliminal pero se ve ¿no? entonces lo que hacían era meter barbaridades para que los censores las cortaran y que dejaran lo que era realmente subliminal que era el mensaje ¿no? real por ejemplo aquí hay una película que es Mogambo donde que es esta esta película es de Estados Unidos que sale Grace Kelly Grace Kelly Abba Gardner y Claire Gable y lo que hace el franquismo es para porque es una relación a tres hay incesto sale Abba Gardner también entonces lo que hace el franquismo es alterar los diálogos lo que hizo el franquismo es alterar los diálogos hasta tal punto de que el matrimonio ya como el adulterio estaba prohibido y el divorcio pues convierten al marido y a la mujer que digamos tienen una relación que son adúlteros el uno con el otro en hermanos al final es una pareja de hermanos entonces no pasa no solo es el adulterio sino que es peor porque es una relación de incesto entonces bueno el cine en esta época era muy importante para la propaganda y para digamos guiar la mentalidad de la población la gente la gente es que es que lo que hace es que es que ¡Gracias!